Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Olivi Canal, me da muchísimo gusto otra vez poder estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy estoy muy muy feliz porque puedo por fin traer este video DIY que ya tenía muchísimo que no hacía ninguno, pero de verdad he estado muy muy saturada con el tiempo. Y bueno, estoy muy muy contenta de que hoy por fin puedo traerles este video con muchísimo cariño, de verdad. Pero antes de empezar tengo que cumplir una promesa que hice y bueno, resulta que hay una chica aquí en YouTube que yo quiero muchísimo, que se llama, bueno, su canal se llama La Mega Mayra y les dejo su link aquí abajo para que vayan y la visiten y la conozcan. Es una chica súper súper linda, es muy simpática, ella hace outfits, hace tags, hace videos de compras, es muy muy simpática. Yo de verdad la quiero mucho, te quiero mucho Mayra, de verdad, que Dios te bendiga mucho. Resulta que ella y yo tenemos algo en común. Tenemos este mismo anillo y en su último video ella sacó el anillo y yo le prometí que le iba a mandar un saludo súper poderoso porque si ustedes saben, en los chicos de la justicia o algo así, había dos gemelos que tenían un anillo y bueno, ellos chocaban el anillo y ya empezaban sus súper poderes, ¿no? Entonces yo le prometí que le iba a mandar un anillo de anillos del poder, ¡actívense! Y bueno, Mayra, te mando muchísimos besos, te quiero mucho, de verdad. Y también le quiero mandar un saludo a Barbie Sue, que ya la conocí por Facebook, estoy súper contenta porque yo de verdad quería entablar, quiero entablar conversación con ustedes. Y bueno, me contactó y estuvimos platicando y bueno, súper simpática y me pidió que le mandara un saludo y con mucho cariño, de verdad, estoy súper contenta. Nunca voy a olvidar que fuiste la primera que me habló por Facebook. Y bueno, estuvo súper divertido, estaba ahí platicando un ratito con ella. Y bueno, ánimo con lo que te pasó, no le des tanta importancia a eso. Tú solo refugias en Dios y puedes resolver cualquier problema, por más imposible que lo veas o por las personas que a veces nos hacen tanto daño, él es el único que puede resolver todo eso Barbie. Así que ánimo, te mando muchos besitos a ti y a tu baby. Y bueno, pues vamos a empezar con este video que es un DIY que ¡ay! A mí me encanta, pero bueno, ¿qué puedo decir yo si yo lo hice, no? Este, para ahora, para las posadas que ya se vienen, que ya se sienten un poquito más deprío, hicimos unos guantes que ¡ay! les van a encantar, unos guantes súper retro, como estilo los años 20. Y dice, ¡ay! no están geniales, la verdad me encantaron. Y súper bonitos, súper originales, Barbie, va a tener unos como esos. Y súper, súper económicos, de verdad que te vas a sorprender de lo económico que te van a salir. Entonces, los dejo con este video. Pásenla bien, chicos, empiezan estas fiestas muy especiales, disfruten a su familia. Doyle gracias a Dios por todo lo que nos da, porque todo lo que tenemos, todo, todo el maquillaje que tenemos, todo lo que podemos comprarnos, la salud que tenemos, todo proviene de él. Y nada es sin que él lo autorice. Entonces, dale gracias a Dios cada día, vive agradecido, vive honrándolo, haciendo bien las cosas. Por ahí escuché a alguien que dice que cuando tú le confías algo a alguien es porque estás plenamente seguro de que esa persona no te va a defraudar, ¿no? O sea, por ejemplo, a alguien le confías un secreto es porque estás seguro que no le va a contar a alguien. O le encargas algo a alguien y sabes que esa persona no, 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 o sea, va a ser lo imposible porque lo que, el favor que le pediste lo hagas. Pues todo lo que Dios nos dio es esa capacidad de, pues, de ser mamá, de ser amiga, de ser estudiante, de ser hija, de tu trabajo, de tu profesión. Si eres cosmetóloga y tienes todo el talento, si eres bailarina, si eres abogada, todos esos talentos Dios te los confió a ti. Y entonces trata de vivir y hacer las cosas de forma que no lo defraudes. O sea, tú sabes lo que se siente cuando le confías un secreto a alguien y se lo dijo a todo el mundo, ¿no? Entonces trata de ser así, de esa forma también, con los dones que Dios te da o con los talentos que Dios te da para nunca defraudarlo. Y bueno, ya me voy porque esto ya se está haciendo muy largo. Los quiero muchísimo, de verdad. Gracias por seguirme, por ver mis videos. Gracias a los que se están suscribiendo. Gracias, gracias, gracias a los que me están siguiendo en Facebook. Me hacen muy, muy feliz, de verdad. Yo quiero entoblar una conversación, una relación, una amistad con ustedes y ser de mucha bendición para ustedes. Y síganme por Facebook. Facebook es UliBee. Y mi Instagram que me encanta porque ahí es como que me divierto subiendo fotos. Es arroba UliDum. Si no tienes Instagram, pues bueno, por Facebook voy a tratar de estar subiendo las mismas fotos. Pues bueno, los dejo. Los quiero muchísimo. Que tengan feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga. Muchos abrazos calentitos. Adiós. Pues el material está súper fácil. Necesitas un par de guantes que sean chicos. Si tus manos son chicas, pues bueno, ya no se pueden más chicos. Pero si tienes manos medianas, unos chicos. O si eres de manos muy grandes, unos guantes medianos. Necesitas una tela que en este caso yo puedo usar leopard print. Pero tú puedes utilizar el estampado que tú quieras. Y necesitas un trozo de tela aproximadamente de 12 por 8 centímetros. Y bueno, a mí ya me sobró. Pues un pedacito para hacer el centro. Hilo y aguja. Tijeras. Encaje. De esta aplicación que viene, no sé cómo se llama. Esto yo lo obtuve de un pantalón. Pero los he visto que los venden en las mercerías. Y es como para arreglar los vestidos de noche. Y un botón para decorar. Que puede ser un botón, una aplicación, estoperoles, lo que a ti te guste. Y un plumón. Lo primero que vas a hacer es, vas a doblar la tela de forma vertical. Y vas a ladear las puntas. Ya que la hayas redondeado, vas a coser todo el borde. Y vas a dejar hasta aquí el espacio. La forma en la que te puede quedar más fijo el cosido es, metes la aguja por abajo. Y después entre, ves que aquí quedó el hilito. Vas a meter la aguja por aquí. Y la sacas al ladito. Al ladito. Y jalas. Y así te vas por toda la tela. Y esta es la forma en la que, a mi parecer, queda más fijo. Que no se mueve tanto. Es decir, aquí ahora vas a ensartar aquí la aguja. Y la sacas adelantito de donde está el hilo. Y así te vas a ir por todo el borde hasta que termines. Cuando hayas terminado, te va a quedar así. Y vas a dejar abierta esta parte. Y con muchísimo cuidado, vas a voltear la tela. Muchísimo cuidado. Porque está tan pequeñito. Que si haces un jalón fuerte, puedes romper tu costura. Y esta parte que te quedó así, la vas a doblar hacia adentro. Así. Y la vas a coser por fuera. Así. Y esta así ya nada más como que. Puedes usar la misma costura que te dije. O esta que ya es mucho más fácil. Solo para cerrar. Llegate al final y te queda esta bolsita. Jalas y metes la aguja. Ay Dios. Metes la aguja y das una, dos. Y jalas la aguja. Y entonces se va a jalar y se hizo un nudito. Y ya te queda muchísimo más fuerte tu costura. Ok. Ya que quedó así, ahora lo que vas a hacer es. Lo envuelves. Así. Que te quede más o menos la mitad. Y con otro trocito de tela. De la misma tela. O tú puedes hacerla de otro color. Como a ti te guste. Lo vas a coser. De tal forma que te quede el moñito hecho. Así. Y lo vas a coser por ahí. Y ya estoy cerrando. Aquí. Me vuelvo la última costura. Y vuelvo a hacer el remachito que te dije. Y bueno. Te quedó el moñito así. Y ahora lo único que tienes que hacer es acomodarlo a como te guste a ti. Que se vea más bonito. Y con el botoncito. Y lo voy a coser en el centro. Que va a ser la decoración de mi moñito. Y bueno. La intención es que vamos a hacer un guante. Me parece que se llaman guantes de arco. No sé. Y lo que quiero es. ¿Ves? A ver si se alcanza a apreciar. Aquí viene como una costura que es el resorte. Lo que vamos a hacer es doblarlo hacia adentro. Porque quiero que el guante sea muy cortito. Es más que un guante para tapar mucho. Es más que un guante decorativo. ¿Ok? Y vas a tomar encaje. Yo ya nada más traigo un pedacito aquí. Y vas a coser la circunferencia de tu muñeco. Lo vas a coser todo alrededor del guante. Y va a quedar así. Y te vas a ir cosiendo así todo el borde. Todo el borde con el guante puesto. ¿Por qué con el guante puesto? Porque como no estamos usando hilo elástico. Si lo cosas así cuando te lo pongas no te va a entrar el guante. Entonces te vas a ir dando toda la circunferencia del guante sobre el encaje. Poquito a poquito se va a ir fijando y cada vez va a ser más fácil. Quería que vieran como ya se va haciendo más firme. Y pues vas volteando tu mano. Y ya se va haciendo mucho más fácil la costura que al principio. Solo al principio es la costura. O puedes pedirle a alguien que te ayude a alguien que se lo ponga y tú lo vas cosiendo. O al revés. Pero bueno lo que quería mostrarte es que ya se va haciendo mucho más sencillo poder ir cosiendo. Y necesitas ir moviendo tu manito. Y quedó así. En el guante de la mano izquierda es donde voy a utilizar esta aplicación. Y esto si lo pueden ver tiene como unos hoyitos. Ya ven. Es para ir cosiendo ahí. Entonces lo que voy a hacer es en el dedo anular lo voy a coser en todo el rededor para que quede como un anillo. Y también lo que voy a hacer es voy a coser el moñito aquí. Así. Es importante que cosas el moño sobre el encaje, sobre el guante y de las puntas. Si tú lo pones muy arriba te puede quedar así. Y queremos que quede así. Y así quedaron. Pues decidí que solamente quería el anillo de este lado. Pero si tú quieres puedes ponerlo de los dos lados. Y están súper fashion. Son los guantes más retro, más nice, más fashion y más baratos que puedas tener. Espero que te guste muchísimo este video. Que hagas tus propios guantes. Y nos vemos en el próximo videíto. Las espero por Facebook, en Instagram. En Facebook soy UliBee y en Instagram soy ArrobaUliDom. Las espero por ahí. Nos vemos en la próxima.